Nos acompaña ahora nuestro columnista en temas de defensa, Fabián Calle. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches, Muriel. Muy bien, gracias. Con muchísimos admiradores y admiradoras en Córdoba, ¿eh? La verdad, ahí todos tus ex-alumnos, a quienes has formado, que te siguen siempre en todos los programas de DepTV, que te envían muchos saludos. Aún los no aplazados. Todos, todos te quieren mucho, Fabián. Bueno, vamos a compartir ahora lo que va a ser la nueva revista DEF, los temas que vamos a tratar allí. A ver, ahí tenemos la portada para compartir con ustedes. Con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, El país no es ajeno al narcoterrorismo. Una entrevista en profundidad realizada por Martín Lucas. Además, aquí también lo tuvimos en el programa. Recordemos en esa recorrida que hicimos con él por la zona más caliente del conurbano bonaerense. Y lo más interesante también, una comparación con la situación que se da en temas de seguridad en otros, en otras ciudades latinoamericanas, como en Río de Janeiro, que está pasando también en Medellín, en distintos puntos de la comparación con lo que vivimos hoy en el conurbano bonaerense. Fabián, vamos a hablar de Cuba. Y en el primer informe se decía, ¿no? Esta isla tan pequeñita y con pocos recursos, aparentemente, aunque tuvo un gigante respaldándolo como la ex Unión Soviética, enfrentándose, en cierta forma, ¿no?, a un país tan enorme como los Estados Unidos. ¿Cómo es Cuba en materia de seguridad para poder tener este rol tan fuerte frente a los Estados Unidos? Habría que empezar por el líder que tiene, ¿no? No toda revolución ha tenido un líder como Fidel Castro. La verdad que es, más allá de que uno comparte o no es ideología, en mi caso no, sin duda es un personaje político, es uno de los personajes políticos, sin duda, del siglo XX. Terriblemente inteligente, ¿no? Un hombre con una gran capacidad de ejecutar políticas y de montar un sistema, en nuestro caso, de seguridad, de inteligencia y de contrainteligencia, sinceramente de los mejores que se montaron durante la Guerra Fría, y que el propio servicio de inteligencia cubano, hoy se sabe, porque están los libros, están los documentos clasificados de Estados Unidos, la inteligencia cubana o el G2 desmontó decenas de intentos de atentados o de sabotajes por parte de potencias extranjeras, por lo tanto, es una fama, en algunos casos, bien ganada. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, también, digamos, ¿no? Si uno mira la operación en los 70 de tropas cubanas en África, que los propios soviéticos le recomendaron a Fidel que no hiciera, porque era enfrentarse a los africanos, a las Fuerzas Armadas sudafricanas, que son una mezcla de ingleses y holandeses, o sea, son gente que sabe pelear. Y, bueno, esta misión expedicionaria cubana que fue a Angola y que se enfrentó con un ejército, un buen ejército, con apoyo occidental como era el sudafricano, bueno, le fue muy bien, digamos, y hizo un papel militar óptimo en África. Por lo tanto, Cuba, durante la Guerra Fría, acumuló un gran prestigio en el campo de la inteligencia, especialmente en el campo de la contrainteligencia y en el campo de la defensa. Fabián, ¿y qué papel jugaron los soviéticos en formar esta estructura tan sólida que vos comentabas? Bueno, obviamente, tener una relación con los servicios de inteligencia soviéticos ayudó, pero por lo que se sabe hoy, y por allá, hasta hay series, ¿no? En HBO ahora hay una serie sobre la CIA, bastante bien documentada, donde muestran que la capacidad de la Revolución Cubana para impermeabilizarse de ciertas operaciones de Estados Unidos nacen antes de que el nexo con la Unión Soviética fuera tan estandarizado y firme, digamos, ¿no? Obviamente, después, el vínculo de la inteligencia cubana con la inteligencia soviética y de Europa Oriental, que muchas veces uno se olvida, ¿no? Alemania Oriental, Bulgaria, tenían sus propias capacidades de inteligencia y de contrainteligencia, ayudó a crear una red, ¿no? Que funcionó en algunos casos bien, en otros casos regular y en otros mal. Pero se podría decir que la capacidad de la contrainteligencia cubana y de la capacidad de infiltrarse que tuvo, hay varios casos en donde la inteligencia cubana logró infiltrar bastante profundamente los servicios de inteligencia americanos, digamos, hasta casos a fines de los 80, los últimos, digamos, ¿no? Lo que es logrado por la inteligencia cubana no depende básicamente de la ayuda soviética. La ayuda soviética lo que viabilizó, con lo que hoy serían 5.000 millones de dólares anuales, que es esto que lloraba Fidel en el... Ya no tenemos la solidaridad, ¿no? Bueno, esa solidaridad eran 5.000, 6.000 millones de dólares a precios actuales de ayuda anual. Lo que le dio la Unión Soviética fue esa viabilidad económica y apoyo estructural, digamos. Pero hay mucho know-how, mucho know-how cubano. ¿Y cómo está la situación hoy y cuáles son las relaciones con un país clave, ¿no? Como Venezuela. Bueno, Cuba tiene dos elementos muy importantes para ofrecer. Especialmente después del golpe fallido del 2002. Después del golpe fallido del 2002, los que conocen un poco la cocina del tema, dice que hubo una famosa, aunque muy reservada, charla entre Fidel y Chávez. Donde Fidel le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir jugando al tibio, al gris? ¿O vas a profundizar el enfrentamiento con Estados Unidos? Y de esa charla sale la decisión de Chávez como de aumentar el nivel de confrontación con Estados Unidos. Y lo que se crea ahí, lo que se establece es un flujo de ayuda económica, básicamente energética, como decía Andrés Servín. Son, digamos, mil millones de dólares en petróleo por año. Que es un quinto lo que le daba la Unión Soviética, pero es un elemento importante, más cuando el barril está, como hoy, a 100 dólares, o llegó a 140. Y lo que brinda Cuba son dos elementos muy importantes. Que es ayudar a Venezuela a montar un aparato de contrainteligencia y de seguridad. Vital para la seguridad del propio Chávez, y vital para desmontar eventuales conspiraciones internas y externas. Y lo segundo, también lo que contaba Andrés, el tema del envío de miles de médicos, enfermeros, oculistas, digamos. No solo en Venezuela, en Bolivia también hay algunos casos, y en menor medida en otros países de la región, digamos. Digamos, en Venezuela hay alrededor de 15.000 profesionales de la salud cubanos que están haciendo trabajo de base. Porque la idea de Fidel en esa charla, supuestamente, fue que lo que tenía que hacer Chávez era ayudar a su base electoral. Su base electoral son los pobres, son los marginados. Y que la verdad, entre el 99 y el 2002, materialmente, Chávez no les había dado mucho. Les había dado mucho simbólicamente, retóricamente. Pero la operación, para que tuvieran agua, tuvieran salud, se pudieran operar los ojos, eso no se había concretado. Por lo tanto, el gran aporte que hace Cuba a Venezuela, es este aporte en materia de know-how de seguridad, know-how de contrainteligencia, y know-how de tareas sociales, tareas de base. Me parece muy interesante, porque lo vemos en la última carta, ¿no? Que le escribe Fidel a Hugo Chávez, felicitándolo, entre comillas, por esta postura hacia los Estados Unidos, tan fuerte y decidida que tiene Chávez, y con un tono tan particular. Exactamente. Y además, si uno mira el caso boliviano, uno ve cierto asesoramiento del mismo tipo, también, de la propia Cuba. Son como las dos fortalezas históricas que le han quedado a Cuba. Un gran conocimiento y gente muy capacitada en tareas sociales, y gente con mucho conocimiento en tareas de inteligencia y de contrainteligencia. Fabián Calles, muchísimas gracias. Gracias a vos, Muriel. Por habernos acompañado. Muy bien, y antes de despedirnos, le vamos a dar la bienvenida a 200 mujeres líderes de todo el mundo, que se reúnen en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires, gracias a la gente de Vital Voices, a quienes también agradezco por haberme sumado a este grupo de mujeres para debatir cuál es el rol que vamos a tener como mujeres desde nuestro género en la nueva sociedad y en los desafíos que tenemos en este nuevo milenio. Y, por supuesto, vamos a estar ahí con DEF TV, armando un programa especial con todas las invitadas de lujo que vamos a tener en nuestra ciudad. Nos despedimos, nos reencontramos el domingo próximo. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!